El día de hoy, 24 de enero, se encuentra el pueblo de Venezuela movilizado. Sindicatos, gremios, partidos políticos, estudiantes, amas de casa, profesionales. Toda Venezuela, ayer y hoy, en todos los estados del país, en todas las ciudades del país, movilizada, no sólo manifestando lo que hoy es una profunda crisis que agobia día a día a cada uno de los venezolanos, sino un descontento generalizado en contra de un gobierno que insiste en seguir deteriorando la vida de cada uno de nosotros. Venezuela se manifestó, los venezolanos se manifestaron y lo cierto es que ayer, luego de ratificada la unidad dentro de la mesa y la clase política nacional, el pueblo se volcará a las calles, pues, pacífica y constitucionalmente, a salir a ejercer no sólo el derecho a la protesta, sino a manifestar y a construir y a protestar por la Venezuela que todos y cada uno de nosotros soñamos. A este gobierno no sólo le está quedando corto y le está quedando pequeño el Estado y el gobierno, sino que además le está quedando grande la responsabilidad, la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de todos y cada uno de los venezolanos. Maduro que renuncie, Maduro que renuncie porque no ha sabido cumplirle a todos los venezolanos y nosotros, pues, saldremos pacíficamente a manifestar en contra de un gobierno que no cumple nuestras expectativas. Maduro. Maduro. Música Música ¡Gracias!